Coruel en el cartero Se ve la ilusión, se ripa el corazón Y apareces tú, vendiendo el último girón Cargándome otra vez la cruz Coruel en el cartero, le ríe su corazón Tan ganas de pasearse en un rincón Ya da la noche al acalmecer Somía en mi bebea Ya boca al aire se pincel Y hace poner la nueva vera Pero hey, si estas dos cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos esos ya Como un desnudo donde viviría Luché a tu lado para ti Que eres tu adiós Y te pregunto 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 Y te pregunto Que eres tu adiós Y te pregunto Y te pregunto Y te pregunto Y te pregunto Y te pregunto